Estoy en el Instituto de Estudios Parlamentarios FEMENTORO para conversar con Ramón Guillermo Aveledo, quien fue uno de los artífices de la Mesa de la Unidad y que recientemente fue escogido como miembro de la Academia Venezolana de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a conversar de política, de lo que sucede en la oposición venezolana y de cuál es su visión sobre cómo se puede lograr un cambio en el país, un cambio pacífico y electoral. Los invito a que me acompañen a conversar con Ramón Guillermo Aveledo. ¿Cómo explicaría usted lo que ha pasado con la Mesa de la Unidad? Que de aquel triunfo tan importante que tuvo en diciembre del 2015, hoy se presenta o se ve como una plataforma desarticulada en la que mucha gente critica, cuestiona porque dice, bueno, no tenemos quien nos represente ni los partidos que hacen vida allí están conectados con la colectividad. Yo creo que no puede separarse de lo que ha ocurrido con la Mesa de la Unidad y con la oposición venezolana, antes concentrada en la mesa, ahora dispensa en distintas expresiones. Y lo que ocurre en el país, porque todo esto es parte de la misma crisis. Desde el punto de vista político, con lo que ocurrió en la elección parlamentaria de 2015, ahí venía un cambio cualitativo de mucha significación, porque que la oposición política tuviera el control, por mayoría de los tercios, de uno de los órganos del poder público nacional, era un cambio muy grande en el país. Un cambio muy grande para el sistema político, pero el gobierno tenía que asimilar eso y darse cuenta de que ahora el poder ha repartido, este ruido iba a funcionar la constitución del 99, que no han tenido oportunidad de funcionar. Y la oposición, darse cuenta que tenía una responsabilidad muy grande, ya no solo de denunciar y de criticar, sino también de hacer, de decidir, qué es lo que corresponde a un programa de acuerdo internacional. Y en tanto exactamente, pues digo, ¿qué pasó? El gobierno hizo su lectura y resolvió más bien que había que, digamos, esterilizar, para mantener el poder hegemónico, su noción de poder, como si eso no hubiera ocurrido. Y entonces comenzó un corte de Estado continuado, que fue rebanando desde el propio diciembre, cuando se anticipó la elección del magistrado de Tribunal Supremo, que el constituyente ha diseñado para hacerla por partes. Se ha presentado esa elección para poder hacerse el control en el tiempo que venía. Y hubo las decisiones sobre los Estados Unidos de Amazonas para privar de la mayoría de los tercios. Y empezó todo un proceso que nos llevaba a un demor. Y del lado de la oposición, yo creo que hay que pensar, hay que recapacitar, sobre todo lo ocurrido, porque creo que no se evaluó en toda su dimensión el cambio que se ha experimentado y lo que era la responsabilidad que nos incumbía a nosotros. Y entonces empezó a sentar la idea en la gente y con nuestra ayuda de que el cambio político era inminente. Perfecto. El cambio político era inminente y que esto que había ocurrido era un instrumento para hacer inminente ese cambio. Era, sí, un instrumento para el cambio político, ciertamente. Pero no necesariamente para la invidencia porque la fuerza de la Asamblea está en la defensa de la Constitución y de las que tienen, por lo tanto, eventualmente, unas atribuciones que no son esas. Mientras eso ocurre en la política, en la economía y en la sociedad vienen ocurriendo a toda velocidad otros procesos. Como el proceso de deterioro social y un ingrediente de deterioro social que es distinto, no solo cuantitativo, sino cuantitivamente a cualquier otra cosa que es la hiperinflación. Exacto. Que hace que nuestros salarios se pulvericen, que no hay ninguna referencia del valor de compra de nada y, por lo tanto, nadie se siente seguro en cuanto a si va a conseguir un remedio, si lo va a poder comprar, o un alimento o cualquier cosa que necesite el cliente. Claro. Hay gente que dice que, bueno, que este es el peor momento del gobierno, pero también el peor momento de la oposición. Porque es el peor momento del país. Claro, es el peor momento del país y, además, usted mismo lo dice, paralelo a este proceso político ocurre todo un proceso económico y social que ha hundido a la sociedad venezolana en condiciones que, por lo menos, en los últimos 40, 40, 50 años nunca se había visto, ¿no? No solo por la hiperinflación, sino por la poca posibilidad de adquirir bienes, por la poca posibilidad de tener acceso a una salud en el momento que se necesite y, sin embargo, no hay agua, por ejemplo, hay problemas de electricidad, todo este tipo de problemas. Y, sin embargo, pareciese que esto no tiene conducción política. En eso, el documento reciente de la Comercia de Puerto Pano, creo que es muy atinado comenzar con mi sabía, es decir, no estás solo, yo estoy contigo. Esa invocación es exactamente el tono que hace falta en este momento porque lo que la gente siente es una inmensa soledad. Oye, estoy aquí pasando tanto trabajo y nadie se ocupa de mí. Porque de la agenda de la discusión no forma parte de eso. Bueno, aquí estamos ante un pequeño grupo que ha privatizado el poder y lo usa en su exclusivo beneficio y del resto del país, todo el resto del país, que es damnificado desde el empresario que antes era más próspero hasta el consumidor más modesto. Tenemos eso. Y, mientras tanto, ¿qué ha pasado? Porque eso también ha ocurrido en este tiempo. Que junto con esta crisis que se acelera tanto y que la gente siente que no tiene respuesta ni nada que se parezca. Nadie se está ocupando de mí. Algunos tienen los que deberían estarse ocupando de mí. Pero el gobierno no gobierna. Y en el caso de la oposición tenemos que... Eso tampoco es un programa estático. Claro. La oposición tiene ahora partidos irrealizados. Tiene dirigentes presos desde hace siglos. Dirigentes inhabilitados. Dirigentes perseguidos. Dirigentes exilados. Todo eso ha ido cambiando el mapa de la oposición también. Claro. Entonces, y la fragmentación también es un efecto de que el inmediatismo, porque se sintió en la posibilidad de cambio, también afectaría en la oposición. Entonces, como hay una parte que es culpada porque no haya ocurrido todavía el cambio, entonces hay quienes quieren estar más de parte de los que presentan, más del lado de los que presentan la factura que del lado de los que tienen que pagarla. Entonces, se distancian, marcan diferencia por la finalidad de decir, bueno, yo también estoy presentándome al corte, me estoy facturando. La verdad es que hay unas responsabilidades muy caras que asumir en el mundo político de la oposición, pero que son a mismo tiempo muy difíciles de asumir, porque ya no hay reglas precisas. Yo le dije a un abogado por el consulto de cosas de penal, que fue el profesor de Derecho Penal, porque había tenido, entonces encargado de la Presidencia de la República, ahora es titular del cargo, una responsabilidad de unas cosas, una declaración en cadena. Y yo le dije, yo quiero hacer una denuncia en la que cambia la presión. Esa liviandad con la decisión, a veces responsabilidad. Yo le dije, a lo mejor piénsalo bien, o a lo mejor terminas preso tú. Ah, sí. ¿Por qué? Bueno, puede ser exactamente al revés, porque es esta la situación. Y eso es algo que todos tenemos que comprender. Eso no, no digo para atenuar la responsabilidad de los políticos. No, los políticos actuan o actuamos en este contexto. Yo no me excluyo a esa responsabilidad, aunque no sea un político latino, pero no me excluyo a esa responsabilidad, pues soy ciudadano. Pero el dato que yo creo que es protuberante es que así como hay esa crisis económica y social que se lo come todo como una gangrena, así mismo hay esa crisis política, una de cuyas caras es una represión que el que sea civilina no le quita lo despiadada. Claro, así. Fíjense que usted ha mencionado dos veces que esta visión de acelerar el cambio como también le pasó factura a la oposición, la oposición sigue en este momento como en esas dos estrategias, bueno, dos estrategias o dos líneas que no terminan de ser asumidas completamente, que es, seguimos insistiendo, pese a que no se califique al gobierno como un gobierno democrático por las vías democráticas, o se propice algún tipo de empujón, digamos, por decirlo de la manera menos drástica para la salida del gobierno. Y a todos los ciudadanos debemos hacer presión, sobre todo a nuestros vivientes políticos, también a los que no están. Porque si donde está la agrupación más grande, a esa le exigimos más, razonablemente, con más motivos deberíamos exigirle a donde haya agrupaciones más pequeñas, donde habría más individualismo, o por lo menos menos sentido del colectivo. Pero entonces, a todos ellos, tanto a esos, como a los que hay alrededor del gobernador Falcón, como a Suel Venezuela, y los que se reúnen en torno a la ejecutada Pachado, como a los factores que han venido, que se han desprendido en los últimos tiempos del mundo del chavismo, hay una coincidencia, yo creo que eso tiene que convertirse en unidad eficaz. Así ha sido en nuestro país, así fue en Nicaragua en su momento, así fue en Panamá en su momento, así fue en Chile en su momento, tú mencionaste que para nosotros fue una concertación una inspiración, y si no fue, y fue uno que estudiamos mucho. Inclusive, en aquel momento, yo conseguí que pudiera ir un grupo de dirigentes jóvenes, allá en Chile, a hablar con los protagonistas, a hacer un seminario con ellos, porque la cultura de coalición en nuestro país se había perdido, pero así ha ocurrido en todas partes, unidad, unidad. En segundo lugar, si lo que ha convertido a este país en un país mayoritariamente inconforme, y quiere cambio, es los elementos económicos y sociales, pues es de eso que tiene que tratarse el discurso político. No puede ser de otra cosa, porque ahí es donde está la razón de la ruptura de la mayoría de los venezolanos con el régimen. Es ahí donde está. Parece insólito que nosotros hablemos principalmente de cosas que no es que no sean importantes, los merecís son. ¿Cómo nos importa los derechos humanos? ¿Cómo nos importa la defensa de la Constitución? Eso es importantísimo, pero es importante por lo que implica en el otro campo. En el campo por lo que afecta la arbitrariedad a la vida real de los venezolanos, a la posibilidad de revisarse. ¿Qué es lo que está produciendo la admiración? ¿Qué es lo que está produciendo el desencanto? El desamparo, eso. Entonces, el discurso debe ser centralmente un discurso que se refiere a lo de Colombia y la sociedad. Y en tercer lugar, la política no es nada más hablar, es hacer. Y hacer significa varias cosas. Hacer de política político, porque lo otro es apostar a cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo apostar a un golpe de Estado, porque eso es completamente ajeno a mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a dar? Yo lo tengo aquí, son libros y cosas. Por eso no hay ninguna parte a ese efecto. Entonces, ¿hacer qué es? ¿Qué se puede hacer? Todo aquello para lo que haya, aunque sea un rinconcito pequeño. Entonces, tú tienes, en primer lugar, eso. La tribuna de la opinión pública. Es una tribuna que no hay que perder. Y que, por supuesto, hay que ser imaginativo, creativo, para poder, para que la gente sepa que no está sola, para que la gente sepa que no está desamparada, que hay gente luchando por ella. Y eso es muy importante. En segundo lugar, la tribuna parlamentaria. Nosotros tenemos la Asamblea Nacional desvaluada, perjudicada, minada, agredida, pero hasta ahí. Ese es el único de los pueblos públicos nacionales que tiene una fuente de legitimidad, clara, indiscutible, y representa a todo el país. A eso hay que sacarle, venezolalamente, dando el máximo provecho, que se convierta en la gran caja de resonancia del dolor nacional y de la esperanza nacional. Entonces, el segundo lugar. En tercer lugar, la protesta. La protesta cívica y pacífica en la calle. ¿Por qué yo insisto en la cívica y pacífica? Porque no da lo mismo. Porque mientras sea cívica y pacífica, más gente va a protestar. Mientras cuando es violenta, menos gente va a protestar, porque menos está dispuesta a eso. Y se va a perder la fuerza de la presión. Pero además, pero además. Porque yo no, no quiero que los hijos de los demás hagan nada que yo no quisiera que mis hijos hicieran. Porque eso es muy fácil decir, bueno, que vaya. Alguien tiene que morirse. Así, tiene que morirse. Cuando me mueres tú. Porque cuando la gente dice, cuando la gente dice, alguien tiene que morirse, no está pensado que se va a morir él. O que se va a morir su mujer, o que se va a morir sus hijos. Entonces, bueno, hay mucha gente que es muy valiente, pero, con la testosterona ajena. No, no, no. Así no es. Así no es. Entonces, la protesta tiene que ser una protesta que esté, por supuesto, cívica, pacífica y a tono con lo que está pasando. Claro. Eso no significa manipular políticamente las protestas sociales. No. Es al revés. Es socializar las protestas políticas. Es que el reclamo político tenga que ver con lo que la gente está viviendo, con la gente las enfermeras y los médicos. ¿Quién puede dudar de la importancia y de la justicia de eso? Los profesores universitarios se están muriendo. Poquito a poco se están muriendo. eso no es cualquier cosa porque la universidad no es una cosa de élite. La universidad es cualquiera que haya alguna vez. Vamos a ver esto de la educación. en el aula de la humanidad sabe el valor que tiene la influencia como esperanza. Activismo internacional. Claro. Ah, esa es una de las áreas en las que usted es experto. claro, ¿por qué? porque ya hoy en día las cuestiones de la democracia o de los hechos humanos son vigiladas por el mundo entero porque se sabe que son causas de la humanidad. No sé tanto un político mexicano habló de la de la no intervención. En realidad ese es un principio que la doctrina estrada bueno que era un principio muy interesante hace muchos años pero la humanidad ha evolucionado y ahora que hay corte interamericano de los hechos humanos y hay tutela internacional de los derechos humanos y hay la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y hay corte penal internacional y ya hoy en día todo va trascendido tanto que la humanidad sabe que son cosas contra la humanidad y entonces por eso es que yo digo alguna gente no me gustó o no lo entendió que la no intervención es una forma de intervención ¿por qué? porque cuando yo decido no intervenir estoy interviniendo a favor de los que están estoy interviniendo la indiferencia si 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 la legitimidad del voto y recuperar la fuerza decisiva del voto la fuerza decisoria del voto y eso como se hace se hace con todo lo demás con todas estas otras herramientas que tenemos usándolas intensivamente pero además con un vasto movimiento nacional aquí hay que tener presente la antipolítica que trata, bueno ya está, pasó el momento olvídense de eso, esto es otra etapa en la paz los poéticos no tienen que hacer son cosas distintas de criticar a los políticos eso es diferente pero la antipolítica lo que está es autoritarismo porque tiene dentro de sí mismo dentro de sí misma el germen del autoritarismo porque simplifica porque niega porque es instaurante así que nos hace para poder llegar a una sociedad en la cual la expresión sea libre las iniciativas sean libres y el progreso sea libre tiene que haber más protagonismo de los políticos y más asunción por parte de ellos de su responsabilidad vamos a tenemos que empezar lo siguiente debe haber un esfuerzo mayor de quienes emiten el discurso para acercarse a los que lo reciben pero como decía el libertador el libertador consideraba la ciudadanía como un ejercicio como un menester la ciudadanía no es un deporte de espectadores yo estoy aquí esperando que me digan también el que está oyendo tiene que acercarse para tratar de entender para tratar de encontrarse en un punto con eso y no se puede confundir esto es muy importante discurso político con estrategia política el discurso político es una parte de la estrategia pero la estrategia nunca se puede de verar completa y mucho menos mucho menos en las situaciones como las que estamos viviendo ¿hay una estrategia? yo creo que sí pero que le falta acción a esa estrategia yo creo que sí ¿y usted qué robó con esa estrategia? porque usted hace ratito dijo yo no soy un político activo no soy hay un dicho de eso que los políticos nunca se jubilan ¿no? sí y usted además usted fue recientemente se habló muchísimo de que iba a volver otra vez a la mesa de la unidad en un rol de articulador hacia adentro había todo un estatuto toda una serie de disposiciones más o menos para tratar de rearmar el funcionamiento y el nombre que sonó fue el de usted ¿no? que además entendemos que fue objetado de alguna manera por los partidos jóvenes por voluntad popular y por primera justicia entonces usted todavía no es un político retirado y ¿qué rol fue esta estrategia? sí eso me diste una explicación por cierto que la última parte que no me refiera a ella porque no quiero referirme pero no quiere decir que admita que eso fue exactamente así pero no tiene tanto importancia pero no tiene también no tiene entonces que es coyuntural pero como ¿sabe qué pasa? que en medio de todo esto usted lo ha visto y lo ve mucho la gente en medio de tanta ausencia de información se empieza de verdad a colar muchísimos rumores y hay gente que le va poniendo como añadidura y todo esto y a la crisis de la mesa de la unidad que se agudiza desde mi percepción con la salida de Acción Democrática había antes se había hablado muchísimo de su nueva incorporación y eso generó toda una ola de rumores nosotros hablamos con gente de Voluntad Popular y de Primera Justicia y tampoco admitían directamente no vetamos a Ramón Guillermo pero se hablaban de la necesidad de buscar otros actores que articulen allí y yo creo que eso también hay que comentarlo sobre eso sirve el documentario todos los actores los mencionados y otros no mencionados en la mesa me pidieron que actuara de facilitador de encuentro para coordinar su proceso de revitalización y trabajé con ellos trabajé con ellos varios meses desde diciembre originalmente inclusive se trataba de organizar una primaria para elegir candidato presidencial y lo había puesto como una condición que fuera como una condición independiente como la que hemos usado antes y estuve siempre trabajando en eso para íbamos a anunciarlo en el hubo el súbito llamado a la concupatoria que se quedó en mayo que se quedó en mayo y eso cambió las cosas hubo que empezar a hablar acerca de participar o participar de cómo escoger si íbamos a participar al abanderado que no iba a ser posible en la primaria porque eso requería un tiempo un plazo y unos pasos organizativos entonces después seguimos trabajando internamente y llegamos a unos acuerdos que se aprobaron que se aprobaron pero subyacía un evidente diferencia en uno de los actores con relación a mi papel pero una de las actores que yo asumo que era un voluntario pero usted no lo asume yo no lo voy a decir yo no sé quién era pero es que es menos importante sinceramente y ante esa diferencia ante esa diferencia yo que todos los demás estaban dispuestos a seguir adelante yo siempre lo digo es que es como hablar bien en que todos tengan igual confianza y ya está y no se preocupen y yo siempre se hay una vez no necesito cargo para ayudar como lo ha demostrado en el tiempo porque yo no soy en el sentido de que ya para mí el tiempo de las aspiraciones esa cosa pasó eso si lo tuve muchos años y actúe en consecuencia pero desde un tiempo a esta parte desde que yo regresé en 2008 para trabajar en la mesa de la unidad después dejé muy claro que yo ponía la condición de no ser candidato a nada y nunca acepté ser candidato a nada aun cuando me lo proponían yo oigo que gente que dice bueno hay que el gobierno salir por la fuerza no veo no sé que estén haciendo algo para eso eso no sé yo creo que haciendo todas esas cosas que antes hemos dicho esa multiplicidad de posibilidades de acción política que no es que tú dices una tú dices bueno yo protesto nada más en la calle y entonces no me ocupo de la salud nacional o no me ocupo de la opinión pública o solo tuiteo y trabajo en las redes y no me ocupo de lo otro no no hay que es una una ecuación que combina factores distintos para producir la suficiente presión interna que a su vez combinada con la presión externa produzca el cambio de eso pero eso parece ese digamos teórico pero y lo es y lo es exacto y todo se convierte en práctico ¿cuándo se hace? ¿cuándo se hace? entonces el asunto es preguntarse qué se está haciendo y qué más puede hacerse ¿qué más puede hacerse? yo creo que más más de todo eso por ejemplo si hay una mayor y más intenso uso de la la acción de la opinión pública a llegar a ella yo creo que lo usamos mucho menos y lo podemos usar y si la protesta cívica y pacífica se estimula y se organiza de tal manera que sin dejar de ser cívica y pacífica sea más fuerte más creciente cada vez y si el trabajo de la asamblea nacional se proyecta más y si como resultado de esto porque tú no puedes meter para afuera mentira porque la gente sabe como resultado de esto la acción internacional se hace más efectiva todo eso va a ayudar en el camino y tú dices y renuncio para toda la vida a la posibilidad de negociar y dialogar y cómo hacerlo eso es una tontería renunciar a eso eso también puede ser útil cuando es oportuno y como en todas las cosas como en aquel paso doble que cantaba en unbrales pues se necesitan dos dijo algo clave que me imagino que lo lanzó para que lo agarremos el grupo de Lima hizo un llamado otra vez al diálogo hay sectores que dicen que hay posibilidades de que se haga un nuevo diálogo cómo lo ve usted si esa posibilidad existiera y si se pondría en condiciones siempre se habla de que se va a un diálogo sin condiciones si había algún tipo de condición para dialogar a nadie más yo ahorita no lo veo no puedo decir que nunca lo veré porque sería una temeridad y por qué no lo veo ahorita porque yo no veo que el gobierno tenga esa intención ni tenga incentivo para eso cuando usted comentaba que había estado trabajando un poco definiendo algunos parámetros para la escogencia en un caso que se presentase de un candidato presidencial de la mesa de la oposición perdón y eso ya no se pudo por todo lo que conocemos hay gente que ha planteado que el liderazgo ahora de la oposición digamos la voz visible de la oposición también debería llevarse un proceso tipo de eleccionario ¿qué posición tiene usted sobre esto? Mira me he escuchado eso la verdad es que ese planteamiento va acompañado de un razonamiento general que se parece mucho al proceso por el cual declaró la mesa a la mesa no se reconocen esas cosas porque todo el que la ve de afuera no la reconoce porque la verdad es que vamos a estar claros los médicos el petróleo no es la primera industria nacional el petróleo es la tercera después de la excusa y la envidia que son las dos primeras y entonces mucha gente por la envidia dice como es posible se lo hubiera ocurrido a otros pero eso pasó la calidad de Venezuela hubo un momento unos años en los que la oposición se sentó se entendió y empezó a hacer entonces bueno la solución la escogencia de un de un líder un liderazgo es el resultado de un proceso político más complejo como por ejemplo aquí se había propuesto antes yo recuerdo hace años una organización suma de una organización llena de méritos había propuesto hagamos una primaria que eso nos va a unir hace años y entonces ¿por qué eso no se pudo hacer? ¿por qué es distinto hacer una primaria para unirnos que hacer como hicimos en el 2012 una primaria porque estábamos unidos completamente distinto entonces nosotros tenemos que avanzar en la unidad eso significa una coalición y una coalición significa concertar grupos distintos entonces eso no va a salir de una elección la pura mecánica electoral no produce un líder o un liderazgo para una coalición o un proceso eso puede servir si en el momento de escoger un candidato de una opción que esté a su vez unida ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es tan importante que esté unida? porque siempre hay que usar porque la siguiente es el gobernar hay que gobernar hay que gobernar y los medios cuando hay que gobernar tienen que saber qué vas a hacer con eso qué vas a hacer con eso por cierto yo sé porque lo sé que en el seno de la base de la unidad no solo había un grupo hay un grupo de técnicos trabajando sino que los partidos se reunieron y validaron el grupo de trabajo esas propuestas programáticas ¿por qué? que se llama un mejor un mejor futuro a tu alcance a tu alcance de tus manos es un poco ese proceso entonces por eso hay mucho de placer en la participación de todos y ese documento se llevó a la Junta de Conducción donde están todos los partidos inclusive dentro de los más chiquitos y ese documento estuvo a punto de aprobarse esperando las observaciones de algunos partidos yo no me explico por qué no se han terminado de aprobar no me explico por qué por cierto aprovecho esta operación para decir que no me explico debería salir eso y terminar de aprobarlo para que el país lo conozca y sepa que hay un mensaje de parte de la oposición pero además para que otras otras opciones de la oposición distintas a la mesa de unidad también se sientan obligadas a presentar su idea del país ¿por qué? ¿se va a necesitar que conciliar todo eso? sí pero la gente tiene que saber a qué atenerse porque la esperanza es un resultado de varios ingredientes y tiene que ver con lo que es verdad con lo que yo no quiero lo que yo quiero dejar atrás pero tiene que ver con lo que yo aspiro y cuando la dimensión aspiracional sigue estando en manos del gobierno el gobierno sigue siendo el que promete futuro por supuesto una empresa cada vez menos creíble porque ha desbaratado el presente pero cuando sigue siendo el gobierno el que dice eso tiene que querer decir que en la alternativa no ha habido un énfasis en la esperanza en lo que viene y al final el debate en estas cosas sobre la esperanza en la política no se discute de verdad los conflictos no son acerca de lo que ha pasado sino acerca de lo que puede pasar de lo que puede venir esos son de verdad los debates políticos cuando usted comentaba que había estado trabajando un poco definiendo algunos parámetros para la escogencia en un caso que se presentase de un candidato presidencial de la oposición perdón y eso ya no se pudo por todo lo que conocemos hay gente que ha planteado que el liderazgo ahora de la oposición digamos la voz visible en la oposición también debería llevarse un proceso tipo eleccionario ¿qué posición tiene usted sobre esto? Mira me he escuchado eso la verdad es que ese planteamiento va acompañado de un razonamiento general que se parece mucho al proceso por el cual se creó la mesa a la mesa no se le reconocen esas cosas porque todo el que la ve de afuera no lo reconoce porque no es porque la verdad es que vamos a estar claro el petróleo no es la primera industria nacional el petróleo es la tercera después de la excusa y la envidia que son las dos primeras y entonces mucha gente por la envidia dice ¿cómo es posible que se le ha ocurrido a otros? pero eso pasó en realidad hubo un momento unos años en los que la oposición se sentó se entendió y empezó a hacer entonces bueno la solución la escogencia de un de un líder un liderazgo es el resultado de un proceso político más complejo como por ejemplo aquí se había propuesto antes yo recuerdo hace años sumas llenas de méritos para que la oposición hagamos una primaria que eso nos va a unir hace años y entonces ¿por qué eso se pudo hacer? ¿por qué es distinto hacer una primaria para unirnos que hacer como hicimos en el 2012 una primaria porque estábamos unidos completamente distinto entonces nosotros tenemos que avanzar en la unidad eso significa una coalición y una coalición significa concertar grupos distintos entonces eso no va a salir de una elección la pura mecánica electoral no produce un líder o un liderazgo para una coalición o un proceso eso puede servir si en el momento de escoger un candidato de una opción que esté a su vez unida ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es tan importante que esté unida? porque siempre hay que gobernar hay que gobernar y los medios cuando hay que gobernar tienen que saber qué vas a hacer con eso qué vas a hacer con eso por cierto yo sé porque lo sé que en el seno de la base de la unidad no solo había un grupo hay un grupo de técnicos trabajando sino que los partidos se reunieron y validaron en un grupo de trabajo esas propuestas programáticas que se llama un mejor un mejor futuro a tu alcance de tu mano es un poco ese proceso entonces por eso hay mucho de la participación de todos y ese documento se llevó a la junta de conducción todos los partidos incluso en el centro de los más chiquitos y ese documento estuvo a punto de aprobarse esperando las observaciones de algunos partidos yo no me explico por qué no se terminaba de aprobar no me explico por qué por cierto aprovecho esta observación para decir que no me explico debería salir de eso y terminar de aprobarlo para que el país lo conozca y sepa que hay un mensaje de parte de la oposición pero además para que otras otras opciones de la oposición distintas a la mesa también se sientan obligadas a presentar su idea del país ¿por qué? ¿será necesario conciliar todo eso? sí pero la gente tiene que saber la que ha tenido ese por qué la esperanza es un resultado de varios ingredientes y tiene que ver con lo que es verdad con lo que yo no quiero lo que no quiero dejar atrás pero tiene que ver con lo que yo pido y cuando la dimensión aspiracional sigue estando en manos del gobierno el gobierno sigue siendo el que promete futuro por supuesto una cosa es cada vez menos creíble porque ha desbaratado el presente y la gente siente que le deja tratar el futuro pero cuando sigue siendo el gobierno el que dice eso tiene que querer decir que en la alternativa no ha habido un énfasis es la esperanza en lo que viene y al final el debate en estas cosas sobre la esperanza en la política no se discute de verdad los conflictos no son acerca de lo que ha pasado sino acerca de lo que puede pasar de lo que puede venir esos son de verdad los debates políticos ¿cómo visualiza usted que se pueda ejecutar el cambio aquí en Venezuela? yo creo que la manera que a mí la única manera que a veces me ocurre en día que le doy vuelta al asunto es que haya una gran presión de la sociedad de la sociedad entera que combinada con esa presión internacional obligue al gobierno de verdad a negociar sinceramente porque sienta que el cambio es inevitable y hablar de verdad de los puntos que son relevantes para que se pueda producir ese cambio es como yo que lo imagino porque además es el cambio en el cual la sociedad puede participar cualquier otra cosa es ajena que venga los extraterrestres que venga una invasión desde el rostro de la galaxia esas son cosas que son ajenas fíjense que usted dijo que había que articular distintas posiciones pero también uno se pregunta cómo se articula con el chavismo disidente que si bien había diferencia entre los factores de oposición tenían en común que siempre fueron oposición el chavismo disidente empieza a hacer oposición al gobierno de prácticamente reciente recientemente se integran algunos al frente amplio y sin embargo existe como una resistencia allí también de aceptar a estos dirigentes de este chavismo disidente con el frente yo siento que están muy muy metidos yo creo que hay que tener cuidado con eso de que bueno hay unos que han sido oposición siempre y otros que no que han sido oposición de un tiempo de esta parte porque aquí ha habido mire aquí ha habido gente que han sido oposición siempre como en mi caso a la cual a mí es una oposición que no le gusta tanto a otros opositores que son más patiosos más randular menos cerebral ok también por eso lo respeto pero yo siento oposición siempre 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 es el día uno inclusive el día menos uno porque a mí ni el 4 de febrero me simpatizó nunca nunca porque eso es todo lo contrario de lo que yo quiero lo que yo pico pero hay eso pero hay otro que después que al comienzo tiene una cierta convención y una cierta esperanza y no eran partidarios ser tan opositores así y otros que eran partidarios del gobierno se hicieron opositores y después han regresado y han vuelto han sido una cosa y la otra bueno porque van 20 años entonces uno no se puede poner a sacar esas cuentas tanto así a mí me parece que es poco realista hacer como reclamar una especie de pureza de sangre este señor tiene 8 apellidos opositores opositor verdadero con una planilla con muchas casillas que hay que llenar para ser considerado un verdadero opositor la verdad que aquí esa mayoría gigantesca de venezolanos que hay que quieren un cambio no es porque nos dan la razón a los que al comienzo dijimos esto no sirve esto va mal esa mayoría se formó por la decepción por el desencanto por la desilusión por el desengaño y hay muchísimos venezolanos allí que de momento adotrayeron en este gobierno inclusive que votaron por maduro en 2013 entonces yo creo que hay que mirar más hacia adelante que hacia atrás si es que el fracaso de estos años es un fracaso de uniformidad impuesta no hay nada más anti venezolanos que son muy bien todo el mundo de camisa roja porque somos naturalmente libres y naturalmente variados ya estamos llegando al final no reynaldo porque esto es por redes sociales le tengo que dar el crédito por supuesto fíjense tenemos iluminación ya nos hemos profesionalizado un poquito más a la gente de Capitolio que nos está apoyando la productora Capitolio Reimoso en la producción junto con Jamel Iván Reyes que está por ahí haciendo toda la parte de YouTube y Aby León que está también en la producción de la información bueno muchas gracias con la luz vamos a seguir conversando con los dirigentes políticos los que dicen que ya no son políticos activos pero que tienen todavía mucho que aportar a la política venezolana gracias y Aby León y Aby León y Aby León y Aby León